Buenos días, tempranos días, amigas y amigos de las redes sociales. Ya se terminó el plazo de inscripciones, el Madrid se quedó momentáneamente sin Mbappé y se ahorró 200 millones, que fue su última oferta a los jeques del París. Se ahorra 200 millones, que invertirá posiblemente con Haaland, con el que ha llegado a un acuerdo. El año que viene el Madrid tendrá a Haaland, tendrá a Mbappé, y encima ha fichado en este mercado, en esta ventana de verano, por 35 millones, a un futbolista que yo quería que hubiera ido al Barcelona. Se trata de Camavinga, 35 millones. O sea que al Madrid en el fondo, aunque alguno diga que no, o diga tonterías, le ha salido la jugada redonda. El año que viene tiene a Mbappé, que va a venir sí o sí al Madrid, porque ya lo ha dicho claramente a los suyos, tendrá a Mbappé gratis, irá a por Haaland, que tiene dinero, que es lo que se ahorra con Mbappé, y encima ficha con músculo financiero por 35 millones, esta ventana de verano, a un pedazo de futbolista como es Acamavilla. ¿Ven? Y en cambio en el Barcelona, a última hora y corriendo, parece ser que llegó todo a tiempo, Griezmann, cedido un año al Atlético de Madrid con opción de compra obligatoria, por 40 millones. Esta operación puede ser buena si finalmente nos dicen quién paga la ficha del señor Griezmann. Cuando nos digan con sinceridad quién paga la ficha del señor Griezmann, veremos si es rentable o no esta operación del Barcelona. Porque pagarle 40 millones en un principio a Griezmann cuando no lo quiere nadie, pues puede ser muy bueno. Pero si te tienes que comer parte de la ficha tú, pues estamos prácticamente en las mismas. ¿La mitad o toda? El año pasado ya pagó el Barcelona toda la ficha a Luis Suárez y aquel marcando goles con la camiseta del Atlético de Madrid, se acordarán, ¿no? Vamos a ver cómo queda esto porque nos tienen que aclarar quién paga la ficha, si es el Atlético de Madrid, si es el Barcelona, si son parte y parte, para poder decir que es una buena operación la de Griezmann o no. Bueno, el señor Ilais, que ya es del Leithpitz, por una cantidad cercana a los 20 millones, que por cierto, el Barcelona ayer luchando por Dani Olmo, el internacional Dani Olmo, que ya les dije yo hace meses que lo quería el Barcelona, alguno me decía que de dónde me sacaba yo este nombre, había un interés, y ayer, hasta última hora, iban a por este jugador. Lo que no entiendo es la operación, no sé para qué tenemos a Mateo Alemán en las oficinas del Barcelona, que venía a bombo y platillo, cuando hemos visto lo que ha ocurrido durante todo este mercado, y a última hora lo que pasó ayer con el bueno de Griezmann, que insisto, se va a ceder un año con obligación del segundo, pagar 40 millones para quedarse en propiedad del Atlético de Madrid, insisto también, hay que ver quién paga las cantidades del salario, y te quedas con Luc de Jong, que es el tercer delantero del Sevilla, cedido hasta el próximo año. Esta es la operación para que el señor Mateo Alemán gane una pasta gansa en el FC Barcelona, y encima lo de Dani Olmo, estás ofertando 58 millones al Leipzig, cuando estás haciendo una operación con un jugador tuyo, que va al mismo equipo, y vas a recibir 20 millones, y le ofreces 58 por Dani Olmo, hazlo todo en la misma operación, y descuenta los 20 de los 58, porque haces dos temas completamente paralelos con el mismo equipo, es algo que es impensable, si quieres a Dani Olmo, y de verdad quieres a Dani Olmo, pues dile, vale, yo te doy a Elias, y tú me pones a Dani Olmo por una cantidad acorde con lo que tú me pides, o yo te pido con mi jugador, o el que era hasta hace pocas horas su jugador, que era Elias Moriba. No, no. Y ofrecen 58 millones. Y ahora yo, en plan sarcástico, les digo, ¿y para qué ofreces 58 millones? Si querías o podías pagar esos 58 millones por Dani Olmo, ficha al Camavinga y te adelantas al Real Madrid, que es un magnífico jugador, por 35 millones. Si puedes pagar 58, ofreces 58, ¿por qué no puedes pagar 35 por Camavinga, que es un futbolista con 18 años, 19, que tiene una proyección y un recorrido brutal? Para esto tenemos a Mateo Alemán en el club, ¿para eso hemos fichado a Mateo Alemán? Y a última hora, con esas cesiones, y encima debilitando la plantilla del Barcelona, porque vuelves a debilitarla. El rey Manag, el jugador rey Manag, se va al Spezia italiano por 300.000 euros. Y Emerson se va por 25 millones, pero de esos 25 millones, el 20% para el Betis, se va al Tottenham, cuando hace una semana se estaba abrazando con Laporta, deseándose toda clase de bienes en el propio Fútbol Club Barcelona. Esto me recuerda el abrazo con el maniquí que ponía Messi del propio Laporta. Estamos preparándote un contrato que no podrás rechazar. Fíjense dónde está Messi. Para esto queríamos al señor Mateo Alemán en el Fútbol Club Barcelona, para toda esta operación o operaciones de última hora, en donde el Barcelona se queda sin Griezmann, que ya saben que no es santo de mi devoción, pero que debilita mucho más la plantilla. Y nosotros nos quedamos con Luc de Jong, que no tengo nada en contra del chaval. Holandés él, que lo conoce también Koeman, tercer delantero del Sevilla. Bueno, pues, señores y señores, los que son amantes de Laporta y no han caído todavía del burro y siguen apoyando, pues disfruten estas últimas horas del Barcelona y ya me dirán ustedes cómo ha quedado el equipo cuando pasen unas jornadas más. Porque yo, la verdad es que me he quedado completamente alucinado. Desde ya, desde hace ya tres o cuatro semanas, estoy con el paso cambiado, con Laporta y el Barcelona, acojonante, es acojonante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.